Hemos puesto en marcha, hemos prendido, por decirlo de alguna forma, el nuevo alumbrado público de Montaña Blanca. Esta es una antigua, vieja y sentida reivindicación de los vecinos de Montaña Blanca que hoy se ha hecho realidad. El Ayuntamiento de San Bartolomé, a través del Plan E, del Plan Estatal de Inversión Municipal, ha invertido 652.000 euros para este alumbrado público. Es un alumbrado público inteligente, en el que hay un ahorro energético importante, hasta el 60%. Previsiblemente, en un mes, mes y medio, empieza una segunda fase, que es la entrada del pueblo, concretamente desde un poco por arriba del móvil de César Manrique hasta la calle Lomo de Tesa, con la calle El Arroyo. Y vamos a colocar 17.